Nueva York, una fotografía de una pareja de abuelitos ha acaparado la mirada de miles de usuarios de las redes sociales. Blake Ricker quien es enfermero captó el momento en el que la pareja se demostraba su amor en un metro de New York. Le también, Manpreet, el hombre de 23 años encerrado en cuerpo de un bebé la imagen ha dado la vuelta al mundo luego de que Ricker decidiera compartirla en sus redes sociales para dar con el paradero de los abuelitos para entregarles una copia de la imagen. Si alguien reconoce a esta tierna pareja, por favor abismi, quisiera enviarles una copia para que la guarden, fue la petición del enfermero en su cuenta de Twitter. Pese a que Blake Ricker no contaba con muchos seguidores, la imagen fue compartida por los usuarios miles de veces, has retratado la esencia del amor verdadero. ¡Qué bella imagen! Tocó mi corazón, haré lo posible por buscarlos, escribió una usuaria. If anyone recognizes this sweet couple, please let me know. I'd love to send them a copy of this picture for them to have. Unfortunately my stop came and die was unable to send them it, taken on DNYC1 train, towers downtown, Brooklyn, on Tuesday evening, julie 17, 2018. pic.twitter.com barra 2mites77wiz, Blake Ricker, arroba b barra baja Ricker, 18 de julio, 2018. Luego de realizar una intensa búsqueda en las redes sociales para dar con los protagonistas, y que esta no tuviera resultados rápidos, por fin Ricker recibió un mensaje alentador. Son mis suegros, casados hace 64 años y esta foto captura su relación a la perfección, escribió Karen Kettering Dimit en el perfil de Ricker. Desafortunadamente Blake Ricker, no ha podido entregarles la copia de la imagen a los protagonistas porque ellos prefieren mantener su privacidad y no ofrecer declaraciones, señaló Karen Kettering a CBS. Cuanto más los miraba, más podía ver el amor que había entre ellos, fue un momento especial, declaró Blake a CBS. Pese a que Blake Ricker no logrado su meta, lo que sí consiguió es saber el nombre de los protagonistas de su imagen. Karen señaló que sus suegros se llaman Marilyn y Lester Dimit, de 83 y 84 años, quienes, ese día que fueron fotografiados habían ido a cenar con un amigo. Lee también, permitan que mi cuerpo ayude a otros, conmovedor mensaje a niño, cuanto más los veía interactuar, más podía notar el amor que se tenían. Honestamente es una de las cosas más dulces que he visto, indicó el enfermero al New York Post, en esta nota, fotografía viral conmovedor momento.